¿Qué es el caso de pacientes pediátricos que han tenido infección por estreptococopiógenes? Esta bacteria lo que provoca habitualmente es la escarlatina, esa erupción en piel y la infección de garganta. Eso es lo clásico, lo típico. Pero bueno, en la pospandemia llegamos a ver en todo el país y nosotros no escapamos a esa realidad de algún paciente con alguna complicación más severa, que incluso algún paciente hemos tenido en el CTI internado. Hasta el día de hoy no hemos tenido casos complicados durante este año, pero sí estamos en conocimiento y por supuesto que los equipos de salud pediátricos estamos muy atentos a la aparición. Pero hasta el momento en Paisandú no estaríamos teniendo pacientes complicados hasta el día de hoy. ¿Qué puede complicar esta...? Bueno, si esa bacteria ingresa a la sangre puede provocar lo que se llama una sepsis, una afectación multiorgánica y falla de algunos órganos, de ahí viene la complejidad y la gravedad. No es algo que esté pasando solo en Uruguay, sino que ocurrió en todo el mundo. Hemos tenido esta información desde España, Europa, Estados Unidos y bueno, la globalización hace que no escapemos. Pero hasta el momento es lo que les podría decir y bueno, por supuesto, promover como siempre la consulta precoz en los servicios de emergencia. Como les digo, la gran mayoría de estos cuadros son benignos. Con un antibiótico básico, clásico, se soluciona. Pero hay que estar atentos a las complicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!